La idea de entrar a la cocina también era como si algún día alguien crece como yo que pueda decir con orgullo mis padres son peruanos y que más bien en vez de preguntar por dónde queda eso le respondan ah también cocinas tan bien. Hoy estamos en Berlín capital de Alemania una ciudad global y centro cultural artístico de primer nivel y por supuesto con una oferta culinaria internacional increíble que se puede degustar en más de 5.000 restaurantes y en medio de esta oferta culinaria se encuentra el restaurante chicha ubicado en Neu Köln en cuyo interior se mezclan el diseño y el color intenso que impuso el arte popular de la cultura chicha junto al alegre ritmo de la cumbia andina y el exquisito sabor de una de las mejores cocinas del mundo. El chef es el joven Simón Castro hijo de padre peruano y madre alemana quien dejó su carrera de actor para dedicarse a la gastronomía. Yo he viajado toda mi vida a Perú yo creo desde los dos años siempre hemos ido y también tuve la suerte que mi papá estaba como este organizando fiestas latinas y entonces como ahí fue capaz como el primer vínculo que tuve y luego volvió a los 20 años cuando hice un viaje así súper largo por casi todo Suramérica y me quedé mucho tiempo en Perú también y eso fue justo en 2010 cuando la cocina peruana tenía un boom y ahí decidí que quiero ser cocinero que quiero ser parte de del movimiento que es la gastronomía peruana. La marca chicha empezó en el 2014 y yo no estaba nada involucrado y los chicos empezaron a hacer este mercados acá en el Magdalenoin y otros lugares y en eso bueno abrieron el restaurante acá en el Friedelstraße y yo vivía a dos cuadras. Entré a hablar y así como nos fuimos conociendo ¿no? Y realmente yo fui el primer cliente acá que hicieron como una inauguración secreta entonces como iban a abrir a las 6 a las 5 para las 6 estaba en la puerta. Chicha es una creativa, atrevida y original propuesta culinaria que presenta la gastronomía peruana y sus productos originarios con un toque europeo. Una fusión de color y sabor que sorprende y conquista al comensal y que ha hecho que sea considerado uno de los mejores restaurantes peruanos en Alemania. La idea realmente es que tú tienes tu plato, vienes con gente, piden no sé, bizcoz sauer, una botella de vino y la comida va en medio nomás y de ahí van compartiendo ¿no? Y no es ese concepto el alemán que tiene como su plato y lo defiende. Goi Miló lo ubica en el primer lugar de los restaurantes peruanos en Alemania y la renombrada guía Micheló le ha otorgado la Bib Gourmet, una nominación para restaurantes que ofrecen comida de calidad a precio justo. Primero estoy súper orgulloso de lo que logramos ya. Todos somos muy conectados, pasamos nuestros días libres juntos y es como una familia acá y nunca lo cambiaré. Yo soy súper feliz. Ahorita, o sea, yo he llegado a mucho más de lo que me hubiese imaginado acá. El equipo es súper bueno. Esa Julián, el alemán, que entró hace un mes, que ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes de acá, de Alemania. Esa Alexa, que es mi sous-chef. Súper, porque es como igual una forma de mostrar como la cultura latina, como al público europeo, que como que en sí puedan probar otros sabores a los cuales no están acostumbrados y que en sí comer es cultura. I love Bisco Sour and I I've made so many and I still like Bisco Sour, so I think that it says something, you know. Para un alemán, ¿es un lujo la comida peruana? Sí, totalmente. O sea, la teoría de Gastón también al principio ha sido como si queremos introducir la cocina peruana, si queremos conquistar el mundo, tenemos que empezar por lo alto, porque si empiezan a probar, o sea, los europeos, por ejemplo, empiezan a probar los platos así a muy alto nivel, entonces luego van a preguntar a ver qué onda con tus hamburguesas, por ejemplo, mientras que al revés no funciona tan bien. O sea, igual los productos tienen que ser frescos porque si no, no vale, ¿no? Para mí es cierto lujo como cocinero poder decir como desde el principio serviendo algo y la gente me decía nunca en mi vida he probado algo así, sin que yo haga mucho porque solamente es el producto ya, ¿no? El producto en sí ya habla, cuenta su historia. La mejor gastronomía en el mundo es la peruana, sí o sí. Acá todo es chévere.